Ay mamacita Ay 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 Eso Se va a grabar sol Voy alabando solo Si porque no viene loco tonto Vamos Eh, eh, ay, eh Sácate Ay, ay, ay En el medio, encién a ti Hola Larry Hola Larry No tenemos que nada más soportar al ridículo De tu amigo Lalo Loco, sino también a ti Aparte, díselo por favor We hate you All right All right Thank you I appreciate your photos Do you speak Spanish? Oh my God Tortillas A little A little A little A little You little No, no, no No, no, no I speak English A little How are you? I speak Spanish a little How are you? Very good ¿Eh? Very good Very good Ah, very good Very good I'm bad I support your photos Sí, que nos Primero que nada dijo que No No I'm French, I'm sorry I'm so Lalo crazy No, very crazy Uff ¿Qué fue lo que dijo? Que está muy contento de que lo hayan invitado al programa, ¿verdad? Y que les trajo unas fotos y aparte Que Lalo no pudo venir porque está en el espacio exterior Te quiero enseñar unas fotos muy locas Si, ah, dice que cuando fueron a cazar los fantasmas En un lugar muy oscuro fueron todos y se asustó mucho Dijo que gritó todo el tiempo, ¿verdad que sí? Sí, la foto fue, 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 la foto fue Esa foto la veo, digo, truqueadísima, Ingrid Se te hace Pues no puede ser Sabemos que actores hicieron la película de cazafantasmas Sí, claro que sabemos, pero, digo, ustedes siempre están en los eventos más pros Sí, o sea, esa no fue la película, eso fue real Ellos fueron y cazaron fantasmas de verdad Verídico Esa foto la veo truqueada No, no, no Si no, yo se lo explico Tu foto es truqueada Oh, Dios mío, tú eres ortopédico Escéptico 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 Ok, ¿quién la siguiente fotografía quiere mostrar? A ver Ah, ¿cómo la di cómo? Primero, primero, primero que nada Adolfo Hitler murió en 1946 Sí, 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 pero déjame te digo lo que acaba de decir A ver, en your future Fueron al pasado Hicieron una máquina del futuro y pasado para ir al diferente tiempo Una máquina del tiempo Ajá, una máquina del tiempo Y pudieron viajar Mira, ahí aparece Lalo atrás Ya lo vi, pero entonces Hitler conoció extraterrestres Sí, es impresionante Qué mala ayuda le dieron, perdió la guerra Bueno, pues tampoco pueden ellos cambiar el, o sea Son cosas secretas que nadie sabe Yo la siento truqueada Que son reales ¿Puedes decirle, por favor, que si pone otra fotografía que tenga más credibilidad? ¿Puedes mostrarnos una real foto? Porque tú me ofendes a mí Ay, ¿por qué me ofendes a mí? I'm sorry Que todas son reales Vamos a ver la siguiente foto Ay, no es cierto No, no es cierto Alejandra, ¿es surreal? Pues yo lo veo muy real Yo también No sé si podamos acercar un poquito la foto Para ver Creo que ahí está Lalo Yo creo que sí Ese terreno, ese terreno creo que lo vi en cadereita, tú burro No, se vende Burgos, sí está bien que seas escéptico De verdad, este Es un punto de vista que no te queremos cambiar Pero ya al momento de ver pruebas Que es lo que siempre pides ¿Por qué no aceptas Que ellos siempre están en todo ese tipo de cosas? Y pruebas tan contundentes, Oscar ¿Lo agarraron haciendo pipí o qué? Larry, ¿qué estaba haciendo ahí? No, se estaba escondiendo Pero también posó Para la foto Eso tiene más cuerpo de basquetbolistas Que de extraterrestres No, no ¿Otra fotografía? A ver No, no, no Que la quiten Quítela Quítese la fotografía Mira, lo está grabando el hilo ¿Te oyeron? No, tranquilo Larry, tranquilo No te enojes Tranquilo Que la quiten Ahora se habla español Lo que pasa es que Esa dice que no la terminaron de editar Se notó claramente Ahí se veía un hilo ¿Verdad? Una más Espero que esa sí esté editada Porque A ver la otra La otra, por favor Está corriendo de los fantasmas No, no es cierto Fantasmas reales No, no, no No puede ser Yo conozco esos fantasmas Todos conocen esos fantasmas Son fantasmas Por favor Traía una llamada telefónica de Lalo Sí, está hablando ahorita Si la pueden conectar, por favor Dice Larry Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué me veía el público? ¿Cómo están, muchachas? Bien Hola 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 My jefe Hola 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 El día de hoy No pude asistir Ya que estoy Hay interferencia Ay, por Dios Esa interferencia la está inventando él Se oye Hay interferencia, Oscar Ni quien le crea Discúlpeme, compañeros Disculpe, mi bello público Pero el día de hoy, Larry Estamos Preocupados Por el medio ambiente Y estamos en unas investigaciones Aquí de despacio Oscar Hay mucha interferencia ahorita ¿Tú por qué? Hay interferencia Hasta en el espacio Ni quien le crea esa interferencia Él está haciendo Él hace así ¡No, no, no! Él es uno Es un perico, Oscar Esceptivo Por otro motivo Les mando unas fotografías De aquí de despacio, Oscar Para que veas Para que veas Quién soy realmente, Oscar No, 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 nunca, Oscar Aquí una prueba más, Oscar Una prueba más De quién soy verdaderamente Quiero ver Qué es lo que puedo hacer Quiero ver ¿Recuerdas Que te dije Que yo puedo parar el mundo? Sí Pues en este momento Lo puedo hacer, Oscar Si yo quiero ahorita Te saco Te saco Automáticamente Y como no me crees Vas y ¡Ey! La interferencia La interferencia Estoy en los desojados, Oscar Estoy alto de todos Toda la gente Que no confía en mí Todos La interferencia A ver, ¿cómo ya hacen? Pero este soy yo Y tú, Nadine ¿Qué? Ponte a trabajar Ya que pago Pago, te dejo ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Qué dijo? Ahora te pago, pincho ¡Ey! Dejo ¿Eh? Yo te dejo Ya Te dejo Ah, que lo dejo Lo dejo ¡Ah! Saludos De del espacio Gracias Y de más allá De más allá Más allá Más allá Y eso No fue eco No fue eco Él le hizo Más allá Más allá Más allá Claro que no Y el sonido de atrás Se escuchaba como en el espacio Sí, ajá Quiero que le diga Por favor Por favor Quiero que le diga Por favor De parte del De todo el equipo Aquí de Queremos Más Que Los mensajeros Son unos inútiles Dígale así En español Le puedo decir Los mensajeros All right Ya Entender Mensajeros Ser Unos Inútiles Así le vas a decir All right Aguat Ya está All right Thank you Gracias Bailar Lárgate Aquí Aquí Hay Unos